Tutorial 2. Creación de unidades. Al comenzar la partida tenemos la base principal. Presionando clic izquierdo en ella, entramos al menú de creación de unidades. Estas unidades cuestan recursos, que pueden ser minerales o suministros. Estos recursos se encuentran en dos almacenes. En la base, en donde podemos crear un droide con F1 y un camión con F2. O presionando clic en los botones respectivos de la interfaz. Como podemos observar en los indicadores de recursos, cada uno cuesta 50 unidades de minerales y 50 unidades de suministros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!